Y habla como que de pronto pasan los años, estás con alguien y te das cuenta de que todo sigue bien. Puede haber llegado alguien más y echado a perder todo y no sucedió. Quiere decir que hay algo que sigue manteniendo a las personas unidas, que el amor sigue. Escogimos a Vivi y a Kalinda, a Kalinda y a Vivi para ejemplificar esta pareja. A mí me emocionó mucho porque yo me casé con un popstar pensando que iba a salir en videos y nunca me sacaron en videos. Ni una sola vez. Le he dicho, mi amor, ¿qué crees? Pero no se puede. En una década. Esta vez no va a haber modelos y está lleno de mujeres. Así de que crees que como no eres argentina ni rubia, no vas a poder salir en el video. Entonces, gracias, Leonel, por dejarme tachar algo de mi bucket list. Por cumplirle su sueño. Por cumplirme mi sueño. Es mostrar a una pareja cómo se desenvuelve cuando el entendimiento del amor es correcto y cuando no hay un intento ni de poseer al otro, ni de dominar al otro, sino simplemente de hacerlo feliz. Leonel, eres un chingón. Te queremos, te adoramos y gracias por invitarnos a esta experiencia que ha sido hasta ahorita maravillosa. Yo soy seguro, estamos seguros con el resultado final. Vamos a tener una lagrimita corriendo por nuestras mejillas, ¿no? Gracias por dejarnos fingir que somos una pareja, que nos amamos mucho. Estábamos buscando ese espacio. Gracias, Leo. Bye. Tenemos que fingir. Me dije que me amas. Hay gente.